Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien, vas a comentar el capítulo final de Yatogame. ¿Qué pasó en el capítulo 11? No sé si yo comenté, bueno, sí, vale, ¿recuerdas esa imagen que dije que, oye, que lo mismo se enamoran? Pues, no, no, ¿qué pasó? Se desmayó porque en plan de, oh, se me hacía color y me explotó a la salva de que se desmayó porque es un macho. No, pero luego, en serio. Joder, que bonito, yo dije, uh, a la salva de Yatogame y ya está. No, no, para nada. En fin, nos explican solo lo de Nagoya, como, nada, de todo el calor, como baja la ciudad de la montaña, los aires frescos, en fin, unas cosas, unas movidas, bueno, en fin. Nagoya, me suena, ¿en qué capítulo vi que lo nombraban? Ah, sí, lo nombraban en Seguayaquinos en Cosano, lo nombraban, lo de Nagoya, lo nombraban, y puse los comentarios ahí, en AnimeFlep, o en AnimeFlep, o en AnimeFlep, o como queráis llamarlo. Le puse, puse en los comentarios, me encanta el referente que lo hacen a Yatogame, por Nagoya, y dije, ya está, y me fui. Bueno, el capítulo número 12 se va a llamar, nos vemos de nuevo. No, matan a Nasiagen, no sé. Hoy fui a jugar con mis amigos en el club de fotos de vacaciones, en vacaciones. El tiempo establecido es tan temprano como a las 8 en punto, joder. Bueno, para que ha quedado fresquito, pero parece que hay una traducción. Cuando vamos por todo el mundo allí, alquiler de coches, es una tienda de karaoke que lleva el número de un alquiler de autos, o accidentalmente ingrese a una tienda de alquiler de autos. Nagoya todavía parece estar escondiendo el encanto que no conozco. Bueno, aquí vemos al presidente aquí, súper motivadísima, en plan de ellos. Va a ser un puesto de radio, no sé, 24. 24 y... Me diría que hago pie que va a ser idol, que en verdad es idol. La pava. No me digas que va a ser idol, o que es idol, pero en secreto. Por favor, me romperías el... No. Y eso mismo. Para no decirlo, ¿vale? Porque no se ante nada. No infringe normas de YouTube. En fin. Aquí estoy viendo de Atogame, en plan, también súper motivadísima como la presidenta. Igual. Solo que Atogame supera ese nivel de... De hype. Me encantan los pescaditos que creo que son que lleva en la... En fin. Lo que voy a enseñar de Atogame van a ser sus putas risas, sus putas malas entendidas, el puto odio que tiene el protagonista. Y el ending. Lo único que voy a enseñar... O sea, casi todo. Básicamente, Atogame va a enseñar casi todo. Es que es súper divertidísimo. Me ha hecho demasiada gracia, Atogame. Ha sido buenísimo. Así que nada más. Aquí lo dejo. Ale, hasta la próxima. ¡Gracias!